Antes de que arranque la historia por la Superliga Americana de Rugby, fecha 3 Está todo ok, pregunta el árbitro La confirmación y el arranque del partido con la salida que finalmente queda en poder del equipo brasileño lanzamiento, tiene una apertura neozelandés Poshua Rips este conjunto de Brasil que además juega para el seleccionado brasileño el número 10 Filipiño, lanzamiento de Rips el ataque por la derecha o el intento ofensivo de los brasileños los vuelan a la presión de Mauro Rebusone el hombre de Belgrano Athletic de Argentina retrocede Filipiño Rips a jugar por detrás lanzamiento de Daniel Sanseri la tenía su hermano el mellizo Felipe Sanseri Filipiño disputa bien allí Olimpi ya hay ventaja de Nocon la perdió Cobras a jugar ahora el conjunto paraguayo con la profundidad de Franco con la profundidad de Franco Bulentini el jugador de Duendes corta el árbitro no prosperó esa ventaja vuelve a la infracción fíjense la cantidad de pases que se dio Cobras y donde terminó jugando en campo propio si buena defensa acá de Olimpia como siempre mantuvo la línea defensiva fuerte saliendo bien para adelante ahogando un poco a los receptores de Cobra por eso terminan consiguiendo este Scrum a favor y es el primer Scrum en el partido veremos cómo cómo repercuten los dos equipos la imagen de Joaquín Pelandini como medio Scrum reemplazón de Ignacio Inchauspe para este partido tampoco está Machi Ledesma como apertura Sebastián Urbieta se puso la 10 para este duelo de la primera línea que arrancó en el duelo de la fecha 2 de Olimpia quien se mantiene en cancha Axel Zapata los dos pilares Siddhar y Martínez no estuvieron de movida en aquel duelo fíjate que lindo dado ciego amplio para atacar pusieron nombre de más ahí los hombres de Olimpia linda jugada para hacer 8-9 mirá que bien bancó sí señor pero había que sacar la primera de la hilera bancó muy bien primero lo primero Scrum de Brasil del equipo de Cobras 15 bueno y es friki que recordemos que no puede sacar afuera no será Scrum para ellos atención con el viento Horacio Valparaíso como decíamos zona de puertos zona costera mucho viento da la impresión de que favorece a Brasil es decir que el viento cruza la cancha de Ingol a Ingol por como le flameaba la espalda de la camiseta a Reeves allí se viene Robert Filipiño jugando por el lado cortito de la cancha Renato Cardona que defiende otra vez Filipiño ahí pase para mandar forwards de punta allí abajo estaba Caique el hombre que también representa la selección de Brasil este es Hosh Hosh Reeves despegó el zurdo saca de la cancha line out para Olimpia si buena patada de Reeves sacando un poco de presión había sido mejor la patada de Pelandini perdón de Buleniti el número 12 que despejó y después con una muy buena presión consiguieron poner bajo presión al equipo brasileño Garan sin Lillera a jugar por el centro de la cancha la distribución era de Sebastián Urbieta otra vez el 10 haciendo jugar por la derecha manos para que Francisco Díez lance a Martín Bogado escapa Bogado va para adelante y se viene el primer traído de Olimpia en el partido trae de Martín Bogado en la primera que tocó facturó el 15 muy buena acción de Olimpia teniéndose fe jugando la pelota a la punta tomando bien las marcas le llega la pelota a Bogado acá vemos como es un simple mano se quiebra el primer tacle es Sanceri que no puede no puede bajar la número 15 y después la velocidad termina siendo el resto muy lindo otra vez para el argentino Martín Bogado que pone a Olimpia 5-0 a solo minutos de que arrancó este partido si señor 4-4 apenas y ya está ganando la franquicia paraguaya que tuvo Horacio en el arranque del partido una solidez una consistencia defensiva importante cuando había perdido la recepción tras el kickoff realizado por Rips si exactamente parecía que que el equipo brasilero Cobras iba a meterle presión le metió presión en esa salida después reaccionó rápido el conjunto paraguayo con esa patada que dijimos de Bulentini al fondo y después buena presión todo el desenlace termina en el trayeste la conversión que es efectiva de Urbieta 7-0 está ganando Olimpia frente a Cobras Rips y la salida allí está el kick del 10 que cae afuera de la zona de 22 y después Cobras mete una buena presión para que el receptor caiga en sus 22 suelta pase Joaquín Pelandini otro que no fue titular en el duelo disputado el pasado fin de semana el domingo el árbitro que dice que juegue Olimpia allí le da de zurda Pelandini jugador de Buenos Aires Cricket saca de la cancha corrijo lo del viento indudablemente favorece a Olimpia allí con el banderín después de línea se ve claramente si mucho viento se ve que hay mucho viento flamea mucho las banderas es que es una zona de mucho viento tal cual lanzamiento de Rossetti Filippiño que la tiene después del tapping acuera en el centro de la cancha el pase interno y otra vez Filippiño Josh las manos de Felipe Sanseri hay ventaja por Nocon Nocon Intencional se ha llenado el árbitro si creo que fue Renato Cardono que termina tocando esa pelota se va hacia adelante cuando había una una linda situación de quiebre un 2 a 1 termina frustrando con esta infracción el número 11 perdón no el 14 fue Herrera Leopoldo Herrera es una clara ¿era clara o no? bueno el árbitro que está hablando con un asistente perfecto tu marca por la infracción si era clara situación de quiebre perfecto vamos con el primero vamos por acá aquí está Jan Rossetti que supo vestir la camiseta del club universitario de Buenos Aires Cuba Rossetti aquí me parece haberlo visto por también como tercera línea pelota perdida la tiene Ignacio Gandini el jugador de Duendes largo kick para hacer retroceder a Cobras excelente patada tal cual Marañao que no podía se dio vuelta tarde incómodo y la pelota se va fuera de la cancha line para Cobras en campo propio buena patada Urbieta como vio detectó que había espacio en las espaldas de los Guinness colocó ese kick muy preciso y ahora presión para Cobras para salir de su campo bueno un viento de 21 kilómetros soplan en campo de juego que va a tener en consideración y su lanzamiento que es parcial bueno y Pide Scrum el capitán Axel Zapata ¿cuánto influye Horacio que este ya sea el tercer partido para Olimpia en el certamen? no bueno obviamente de a poco empiezan a acomodarse empiezan a ajustar clavijas todo tiempo todo tiempo de juego juntos sobre todo después de un año con pocos partidos amistosos como venimos diciendo todo mejora más mente minutos de juego se va se va Pelandini intentaba Joaquín el árbitro ya marcó la infracción muy buen Scrum de Olimpia que tiene penal a favor aprovecha esta ventaja jugando corto ahora con Martín Siddhar el jugador de Curda Pelandini las manos para lanzarlo Rodrigo Martínez ahí está Pelandini y de vuelta el kick es tapado vuelve el árbitro a la infracción cuando la tomaba Francisco 10 el kick de Urbieta que fue tapado por el jugador de Cobras y hay penal para Olimpia bueno y Olimpia que va a buscar el touch está 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 con confianza está con con lo que decimos momentum yendo para adelante ganando ganando el punto de contacto él perfecto vamos a verlo mejor con marca con marca con marca Zapata y el lanzamiento gana Mauro Rebusones trabaja Santa Cruz la tiene ya Axel Zapata banca Cobras la formación que va a pique no hay infracción dice el juez Pelandini que ya la tiene Urbieta que da indicaciones Santa Cruz allí va el jugador formado en Pucaray que también estuvo por Europa jugando en España Carlos repetó el de Indú Pelandini las manos para otra puntada corta con forwards gana Olimpia 7 a 0 va Joaquín Pelandini por ahora no pelota perdida pelota perdida por Olimpia Zafa Cobra que tiene Scrum a unos 10 metros de swing goal si Zafa Cobras de esta Rebusones que quiso hacer el pick and go levantar por el eje y avanzar pierde el control de la pelota acá lo vamos a ver se la quiere llevar ahí y sorprender y termina cometiendo un ocon el hombre ex Sevilla de Begrano sigue el peligro igual para Cobras le sigue costando al equipo brasileño salir de su propio campo empuja bien Olimpia mirá como lo hace retroceder que pelota recupera y esto puede ser trae de Scrum de Scrum robado y extrae nomás de Ignacio Gandini trae de tercera línea trae de Olimpia Lions el segundo en el partido que Scrum de vuelta habíamos visto el primer Scrum que había respondido muy bien el equipo paraguayo Olimpia y ahora con este segundo Scrum fijate como se lo lleva tremendo empuje es Ignacio José Gandini el que el que termina apoyando el número 8 de Olimpia todo el trabajo ya estaba hecho los forwards se habían llevado puestos al pack contrario y termina apoyando otro try el equipo paraguayo como está Olimpia muy bien claramente sobre todo con un Scrum contundente y está Ignacio Gandini y muy buen tercera línea Rosarino de Duendes Urbieta que le pega la conversión que es efectiva 14 a 0 está ganando Olimpia razón casi agulla de un punto por minuto si exactamente se lo ve cómodo a Olimpia creo que está manejando bien los hilos Pelandini con Urbieta cuando patear cuando jugar si sienten esa confianza para ir al line como fue recién bien por la pareja de medios que están manejando bien los hilos de partida Hosh Reeves que hará la salida allí le pega buscando ese kick frontal es muy buena la salida excelente la recepción aérea si no me falla la vista fue abogado el que le puso la espalda a la defensa y la contuvo de aire kick de Pelandini ahora control de Rives se la daba Daniel Zanzeri mellizo de Felipe el capitán ambos jugaron en Albi en Francia después te voy a contar algo más agulla de estos hermanos brasileños acá viene Cobras que por ahora no ha conseguido crear juego ni pisar zona de 22 que cruzado de Hosh la tiene Leopoldo Herrera se saca una marca de encima lo maltratan al jugador de Córdoba Athletic el ataque por afuera de Olimpia se desarma la defensa y se filtra Santa Cruz hay espacio para que Olimpia vaya por el tercero y va el tercero de Olimpia o no va por ahora afuera de la zona de 22 Rebusone que la tenía al piso el de Begrano el ataque de Bulentini bien por Franco pelota que demora en salir la pide Pelandini mira la marca Urbieta recibe la apertura juega pase la conexión es con Gómez Vargas Jerónimo allí la tiene otro de los argentinos que juega para la franquicia paraguaya Urbieta relanzando el juego ubicando a Gandini en el centro de la cancha Pelandini el ataque de Urbieta las manos de Axel Zapata el control por allí de Francisco Díez y un poco de fantasía para hacerlo jugar a Bulentini Santa Cruz segunda vez en la misma secuencia buen movimiento de Olimpia que empieza a armar este ataque con profundidad y con precisión Pelandini Santa Cruz lo dejó sentadito el número 8 Buda que estaba en offside decía el árbitro a jugar otra vez en ataque madura el try de Olimpia uno más las manos de Martínez el contacto de la primera línea Buda que queda allí como pilar y el árbitro que vuelve a la infracción justamente de André Arruda más conocido como Buda muy bien muy bien por Olimpia el ritmo que le metió a estas fases las pelotas que salían con una velocidad espectacular de los racks que permitía al ataque generar y ganar esa dinámica que están buscando y la defensa de Cobras retrocediendo constantemente termina cometiendo infracción por eso después de una pesca del hombre de Cobras vuelve el referee a esa infracción y la decisión de Olimpia de vuelta de ir al line están con confianza los hombres paraguayos del equipo paraguayo y quiere entrar y ya la ganó Rebusone lanzamiento del hombre de citas Axel Zapata allí roló la formación pero la pelota quedó atrás y Pelandini llama a los delanteros para que vuelvan la pide Gandini allí recibe el de Duendes que marcó el segundo Pelandini nuevamente va al Medios Crown cortito con Fowars taclea y defiende como puede Caique Pelandini que va con Durbieta por el lado corto escapa bien por allí Santa Cruz y termina siendo traído Olimpia traspasa de Leopoldo Herrera llegó a la meta Lucas Santa Cruz muy buena la acción de Olimpia lo veníamos diciendo estaba ahí al borde de marcar de vuelta ataca de muy buena manera Joaquín Pelandini el lado ciego Herrera que entró lanzadísimo acá lo vemos al número 14 quiebra un par de taquis y después juega ese offload para que Santa Cruz Lucas Santa Cruz el hombre formado en Pucará se lleve puesto lo que le quedaba enfrente prácticamente y termina apoyando el tercer try para su equipo y ya empezar a marcar una diferencia en el tanteador en pocos minutos 17 minutos de lo que va está sofocando el equipo de Olimpia a Cobras no lo deja reaccionar no lo deja respirar cada vez que está con posesión es peligro de try llegó el tercero no más Santa Cruz a la meta 19 a 0 está muy concentrado Urbieta hacemos silencio medio pasito para atrás dos para adelante y le pega Urbieta y la conversión se va desviada 19 a 0 con el tercero de Santa Cruz que bien la hizo que bien la hizo Herrera y te digo que hasta podría haber llegado él si se estiraba y fue fue muy bueno lo que hizo con ese offload pasándola poco egoísta el hombre formado en Corvo Athletic le termina dando el try a Lucas Santa Cruz bueno tiene que empezar a reaccionar ahora Cobras de la mano de su pareja de medios de Filipiño y de Josh Rips que todavía no han demostrado nada cambia la salida en la apertura neozelandés y acá se viene Leopoldo Herrera está con mucha confianza olimpia empieza a jugar de todos lados la busca Pelandini allí está Joaquín lo acomoda Gandini ayuda a Martín Siddhar el de Curda va a jugar finalmente no usa el pie está fuera de la pelota dice el árbitro por eso los brasileros podrían ir a presionar por allí hay que estar más conectado Pelandini ahora sí usa el pie le pega el zurdo donde está la pelota acá la encontramos recepción y se viene Sanzarí pelota al piso para Filipiño ese rato que no la tocan los brasileros y acá van con Buda Filipiño Josh mano busca el lateral gane metros y trata de construir su primera situación ofensiva Horacito si bueno ahí veíamos como de a poquito Cobras empezaba a ganar un poquito de continuidad de inercia primero jugando con sus back después percutiendo en el medio con su forward ahí Jerónimo Gómez Vara el hombre de Olimpia es el que termina cometiendo una infracción porque cuando fue a pescar esa pelota primero se apoyó en el pasto y después fue hacia la pelota y eso obviamente no está permitido primero tiene que ir hacia la pelota directamente para poder competir esa pesca line out para Cobras la tiene Ian Rossetti lanzamiento que es ganado bien por Buda hay juego dice el árbitro se venía Filipiño el ataque por el centro de la cancha ahora de un equipo brasileño que se impone en este momento por primera vez y de hecho es la primera incursión que tienen 22 rival a controlar el juego cierra la defensa con delanteros por allí Olimpia Filipiño que la busca si se tiene que arreglar Cobras pone muchos jugadores en los racks pero le cuesta costando limpiar los racks aparece abierto Paganini que era quien ganaba en la hilera van de punta la infracción y se golpeó Gómez Vara en el equipo de Olimpia está jugando con ventaja el conjunto de Cobras van cortitos Paganini que busca limpiar Buda que intenta tomar esa pelota la colaboración por allí de Román González Filipiño a jugar por afuera Josh Rips que no puede liberar intentaba perforar el intento ahora es congelado en la otra segunda línea Paganini que busca darle claridad a ese movimiento Buda que libere juega cortito aparece Adrio Filipiño Josh el salteo a la punta el pase que tomó Robert es bueno el tackle por allí de Carlona y el árbitro vuelve a la infracción si el árbitro vuelve a la infracción de Axel Zapata ahí con ese tackle hacia Buda que todavía estaba en el rack pero este tackle dejame dejame hacer hincapié porque Cardona tenía mucha mucha cancha para para defender y sube perfectamente con ese pase flotado termina metiendo un tackle salvador allí juega Cobras 15 que quiere en el partido y es pelota por Olimpia y se viene la contra se pone de pie agulla ansioso por el movimiento Olimpia termina perdiendo la pelota un 2 a 1 claro Alfred no era para patear me parece recibe Paganini allí está Gabriel Paganini el jugador de Bandeirantes Filipiño Hosh Filipiño que consigue llegar a la pelota un tanto incómodo porque estaba en tercera línea Gómez Vara por allí Filipiño este es Daniel Sanseri el juego por la izquierda llega rápido Filipiño le da dinámica Cobras ahora sobran por la izquierda si hay buenos pases esto debería terminar en situación de try para el equipo brasileño Filipiño la aparición ahí de Gelado otro penal de Olimpia el tercero consecutivo Zapata en este caso un infractor si buena la línea de Felipe Sanseri como ingresó sobre el centro de la cancha terminó ganando muchos metros para después dejar bajo presión a la defensa de Olimpia y la decisión rara palos palos me sorprendió sí a mí también sí porque se había despertado el equipo brasileño con este buen movimiento cinco metros atrás y hay pedido de postes sobre los cinco muchas gracias bueno decisión rara acá por el lado de Cobras deciden parar un poco la pelota bajar la intensidad sumar tres puntos allí viene el envío de Moisés Duque tica adentro 19 a 3 descuenta Cobras frente Olimpia bueno bien 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 por por Cobras acá es la decisión que toman pero lo termina transformando en tres puntos ahora a salir de su propio campo seguramente con una buena presión que imponga Olimpia que es lo que viene haciendo allí le pega Sebastián Urbieta la recepción es de Andrea Ruda más conocido como Buda en Brasil jugando corto ahora el equipo brasileño Filipinho Josh el salteo la toma Moisés Duque qué lindo pase de Moisés jugador muy habilidoso Duque Filipinho Recepción de Gelado es Mold dice el árbitro la formación que va al piso pelota trabada recupera Olimpia Lions bueno habíamos dicho que estaba tocado Gómez Vara dejó la cancha Marcos Riquelme lo reemplaza en la tercera línea con a 20 veremos si es cambio definitivo bueno viene acá por la defensa Olimpia como uno arriba otro a la pelota terminan trabando esa esa intención de avance de los hombres de Cobras y saben que se hace muy fuerte Olimpia en Scraum desde Valparaíso se juega esta tercera fecha después de que las dos primeras jornadas se disputen en Santiago de Chile en el estadio municipal de La Pintana los planteles se trasladaron ya para que la acción siga en Valparaíso sale por la boca esa pelota de Filipinho que intenta jugarla se tiene que repetir si es rara la decisión esta de que tengan que hacer 130 kilómetros para jugar en otro estadio cuando están haciendo burbujas ahí en Santiago no la comprendo a uno a la decisión Segnam la franquicia chilena estará jugando frente a Jaguares hoy a las 20 horas de Buenos Aires República Argentina misma hora en Santiago de Chile se verá por ESPN2 con Alejandro Cocia Diego Luis Alabanese y Francisco Panchurros presencia chilena por supuesto en esta cobertura se tiene que repetir este scrum Valparaíso que tiene una cocina agulla espectacular usted que le gusta comer bien pero le voy a dar un tip importante preste atención porque si bien le gusta comer bien también cuida la billetera como corresponde vaya al puerto de Valparaíso a comer no a los restaurantes turísticos de moda se come mucho mejor más rico y un poco más económico agulla si usted lo dice así es tiene algún parentesco con Lulita de Lázaro y usted no Candini no nada 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 Pelandini a jugar con Urbieta el kick del 10 una plata que pica y sale no llegaba Leopoldo Herrera a tomarla bueno pero juega con ventaja Urbieta por eso la decisión de poner ese kick rasante en las espaldas de los tres del fondo de Cobras no llega a destino la ejecución es un poco larga por eso el referee vuelve a la infracción a ver la decisión ¿no? ahora del equipo de Olimpia van a los palos ese 19 a 3 marcó tres tries Olimpia en 17 minutos de partido Bogado Gandini y Santa Cruz los autores después levantó la guardia y emparejó las acciones Cobras 15 descontó con un penal Moisés Duque bueno te iba a decir algo de los Sancerí jugaban en Albi en Francia y allá por el año 2015 apuntando a los Juegos Olímpicos de Río 2016 mandaron su currículum si vale el término con imágenes por supuesto de su trayectoria deportiva a la Federación Brasileña para postularse y ser elegibles para los Juegos Olímpicos situación que finalmente se terminó confirmando y representaron a Brasil en Río 2016 desde ese momento se quedaron jugando en su país y ahí te completo con un dato más le pega Urbieta y mete 22 a 3 y el propósito cuando se empezó a hablar del Super Rugby y de la participación de Jaguares el propósito de ambos de Daniel y de Felipe era llegar a Jaguares para poder competir en el Super Rugby algo que por supuesto no terminó ocurriendo bueno pero nunca digas nunca no y además te digo jugadores jóvenes camada 94 26 años para ellos ni siquiera 25 no cumplieron todavía son de mayo hay juego dice el juez Hosh Riggs no podía con Pelandini Filippino a jugar por la izquierda con Sanseri que se venía puntada con Kaique limpia Buda libera Filippino la recibe lanzado el número 10 Hosh buen lanzamiento por la derecha un pase muy arriba todas las complicadas le queda nada si todas las complicadas le quedan a Robert Tenorio que está cobrando de lo lindo con los tacles de Cardona Buda defiende Mauro Rebusone Filippino juega cortito por la izquierda Riggs lindo movimiento de Cobras a ver si abren ahora no intentan otra vez por la izquierda el kick corto ya resolvió limpia pero el árbitro vuelve a marcar una infracción ¿de quién? con la patiación el 13 nunca vuelve del 13 y ahora Alfred y ahora vamos al line y vamos al line ¿no? si si claro torneo formativo para ambas franquicias para Olimpia para Cobras 11 perfecto vamos a ver escucharon los golpes sobre el número 11 que más chicos para verlo bueno un reclamo de Felipe Sanzarí para algún golpe sobre Marañao un golpe post pase creo que fue este es Francisco Díez si el infractor recién escuchaste escuchaste Nacho tranquilo tranquilo no fue nada pero bueno vendrá el lanzamiento de Ian Rossetti muy cerca de Lingol va a jugar Cobras allí la pone en juego la gana con contundencia Gabriel Paganini se cierra el molde Cobras 15 que busca avanzar se quedó con un par de soldados menos en la defensa Olimpia Lions suma Vax allí está Moisés va para adelante Cobras que quiere su primer try en este partido se desprendía de la formación Caique va cortito Cobras cerca del try y me parece que el árbitro pispea pispea busca y no encuentra mirá mirá vos que lástima me pareció que se había desprendido rápido de ese mall el hombre de Cobras si bien se había estancado ese mall parecía haber un segundo empuje bueno no lo van a revisar por lo menos no dijo nada hasta ahora el árbitro el tema es que el scrum de Olimpia está bastante firme yo no sé si es lo que más le convenía a Cobras esto y no claramente no porque además acá tiene que jockear Cuclillas tomarse ya bueno está muy arriba Rossetti arriba y va a jugar Alejandro Luna como pilar derecho estaba seleccionado para ser titular el chaqueño en Cobras 15 chaqueño al igual que Lucas Favre pilar derecho que está en el banco de reservas de Olimpia recuerdo que ambos participaron de una convocatoria para distintos planteles de Argentina allá por el 2019 no es de la partida Alejandro Luna empuja muy bien Olimpia y va a robar el segundo empuje es espectacular roba Olimpia y recupera corta el árbitro y ya cobra el penal así se festeja esta pelota recuperada del equipo paraguayo si lo anticipamos le está costando mucho a Cobras esta formación en el crown fíjate el empuje que se lo lleva por delante nuevamente muy bien consolidado ese crown con buenas posiciones corporales se lleva un penal a favor para salir de su propio campo con tranquilidad con viento a favor sobre todo ¿la dejó adentro? si quedó adentro y se viene desde el fondo desde el fondo perdón Daniel Sanseri va cayendo así que ataca Buda con mucha participación en el ocho Filipiño le cuesta sacar rápido la pelota de los regrupamientos le rebotó al tercer de línea Mateus Claudio cuando el pase se lo daba Moisés pide gente para ir cortito Pelandini el salteo a la posición de Carlos Repetto allí intentaba Rebusone se viene Pelandini va Olimpia el tackle y la presión es de gelado Urbieta lindo ángulo buena entrada de Bogado que marcó el primero en este partido Pelandini al piso el rebote tras el no con y el árbitro que va a dar Scrum para Cobras que tiene serios problemas en el Scrum si estoy seguro que Cobras no está buscando que Olimpia haga lo con no tenemos tecnologías Felipe confía en la tecnología escuchamos a Felipe Demelo bueno de vuelta claro está que Olimpia cada vez que empieza a enlazar su juego con su favor y jugando esos internos con sus backs como vimos recién el ingreso de 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 Bogado ahí jugando ese pase interno quebrando la línea de defensa es donde empiezas a agrandarse y hacerse hacerse fuerte el equipo de Olimpia algunas imprecisiones terminan generando pérdida de posición no con como la vimos recién pero están tranquilos porque saben que tienen un Scrum que está dominando reingresó Jerónimo Gómez Vara dejó la cancha Riquelme Filipiño ahora sí cobras bancando en el Scrum otra vez Filipiño traspase de Buda lo utiliza al habilidioso Moisés Duque distribuye Robert Paganini que presentaba Filipiño le rodean la manzana al 9 va al piso 1 2 3 4 brasileños involucrados en esa formación ya todos de pie los de Olimpia sale Zapata Filipiño va a usar el pie Hosh Rips Bogado que la busca se viene cayendo esa pelota controla el fullback Pelandini va por la izquierda Mauro Rebusone se frenó y después tomó Carrera para ir al contacto frente a Paganini el pase para Bogado buena presión buena lectura de Clever Díaz también conocido como Gelado Pelandini Urvieta el kick se va fuera si y esto es line out para Cobras 15 falta un minuto para que se cierre la primera etapa está consiguiendo Olympia Lions su primera victoria en esta competencia que se llama Superliga Americana de Rugby y que la vivimos por la pantalla de ESPN si no le pegó bien Urvieta esta la agarró bastante bajita mordida terminó saliendo directamente por pelota de Polina Tach perdón te diría última jugada para el equipo de Cobra a ver si puede irse al descanso sumando algunos puntos lo buscan otra vez a Gabriel Paganini siempre el más utilizado Filipiño el contacto con Moises por el centro tacle de Zapata defensa de Santa Cruz era el ex Pucará quien metía presión abajo otra vez Santa Cruz tacleando buen jugador en tercera línea del club de Bursaco hay penal ya para Cobras Profsai de la apertura Urvieta quiere aprovechar esta ventaja el conjunto brasileño con Daniel Sanceri allí va el 15 el árbitro vuelve a la infracción vuelve al penal y tranquilamente puede haber tarjeta amarilla por la reiteración de infracciones de Olympia Lions si o por lo menos va a haber una una llama de atención no no te necesito tenemos cuatro penales cuales tres fueron adentro de 22 y este cuarto Fouacán tiene el ataque de ellos estamos cada vez que ellos sistemáticamente agarran juego hay un penal de ustedes yo necesito que se lo cambien estamos no 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 porque después de esto termina lo hablás en el estadio estamos eso es lo que yo quiero que les ponga a tu equipo vamos gracias bueno nada más por agregar perfecto clarísimo lo que dijo el referee Olimpia que busca frustrar los ataques o la inercia de cobras cuando cuando decían y al line me sorprende pensé que iban a buscar los palos búsqueda de touch por parte de la arenga de los brasileños allí está en la apertura nacido en Nueva Zelanda debutó internacionalmente para Brasil frente a Chile en el 2017 y en Rosetti que lo encuentra llelado acá se viene Adrió por el lado corto de la cancha llega Filipiño el pase para Buda trae de cobras que le pasa Guya me dejaron dudas una obstrucción y una posible obstrucción acá fijate primero cómo juegan el lado el lado ciego muy bien parecía que ya se metían y después juegan dos enuelos que entran ahí cortos y no permiten la no permiten la circulación ¿ves? está bien ellos toman la decisión de ir al tackle también muy finita esta pero bueno cuestión cinco puntos para cobras André Arruda Buda consigue el try de cobras 15 el temeo es el señor Ignacio Calle que hasta ahora no fue requerido por parte del árbitro Nahuen Jauri Rivero allí le pega Moise es la comba que no fue efectiva y el quique se va desviado conversión afuera 22 a 8 así está el score gracias a todos por acompañarnos estamos disfrutando de este duelo arranca el segundo tiempo la salida le corresponde a Sebastián Urbieta que la pone arriba buena carga buena llegada de los forwards de Olimpia y un muy buen partido de Santa Cruz en tercera línea Robert Tenorio que tacleaba ya libera Pelandini pelota perdida el no con cometido por Olimpia y el scrum para cobras veremos si pudo hacer algún arreglo algún ajuste Emiliano Bergamachi entrenador de cobras 15 porque ha tenido muchísimos problemas en el scrum su equipo si ahí en esa creo que fue Gandini que no pudo controlar ese pase de Pelandini termina cometiendo no con esto es lo que quiero ver yo a ver si si cobras 15 pudo solucionar algo de este de esta formación del scrum Filipiño retrocede mirá vos los problemas que tiene Buda y todo el pack brasileño Moises Duque y su habilidad escapa una marca quiere quebrar pero llega bien el tacle de Jerónimo Gómez Vara no con cometido por Gelado que entró frío a jugar este segundo tiempo Santa Cruz ordena todo Santa Cruz con su movimiento bien vertical yendo al contacto atacando el hombro del jugador brasileño pasa Rossetti penal dice el árbitro igual conceptualmente pelota recuperada Alfred mínimo dos pases a la punta que llegue lo más alejarla lo más rápido posible de alejarla lo más rápido posible del lío ¿no? esperamos que lo atiendan ahí quizás Santa Cruz hubiese llevado esa pelota a la punta por ahí podría haber habido algún algún desequilibrio estaba mal parada la defensa de de cobras igual fortaleza ¿no? de de Santa Cruz cada vez que lo vemos agarrar la pelota ponen la pelota adelante y te das cuenta en los los defensores ¿no? como se levantan siempre con alguna con alguna molestia ¿no? después de tener que traquear a ese hombre sí, sí muy fuerte creo haberlo visto jugar para el seleccionado de Buenos Aires también en uno de los últimos torneos argentinos Urbieta la sacó de la cancha se mueve en alguno de los reservas del equipo brasileño seguramente habrá ajustes en la primera línea está Yardel Vettorato con la 18 insistimos y va a jugar Alejandro Luna el joven argentino como Pilar a último momento se quedó afuera bueno Ian Rossetti y Roman González 2 y 3 de Cobras ingresa Andy William como Hooker y está también Yardel con la 18 para meterse al campo de juego no es fino el lanzamiento no es preciso la pierde Olimpia allí quizás lo que tenga que corregir Olimpia sea justamente la concentración el poder mantenerse en partidos se terminó la ventaja que tenía Deno Con el equipo brasileño Bogado trayéndola desde el fondo fuerte de Bogado quedó golpeado sentido y el lado en el piso Pelandini es válido el raqueo del mejor brasileño era Caique el que limpiaba entrando por donde corresponde por la puerta de esa formación la pelota que se enturbia se hace lenta se mueve Rebusone allí va a recibir Gandini pegadito a Mauro Rebusone juega Pelandini insiste por el mismo sector por el mismo lado Olimpia el uso del piedra de Francisco Díez dividió y perdió el centro Moisés a Jokestin a Jokestin que acelerar el equipo brasileño para salir de campo propio se perfila Rives cruza el King Hosh que peligrosa esa pelota cruzada en la panza a Leopoldo Herrera que se viene desde atrás Bogado el que colabora otra vez Joaquín Pelandini allí está la salida de Ian Rossetti y el universo de Andy buscando el lado corto como pide Horacio Ulla y celebra nuestro analista que se haga por allí Urbieta Buda que taclea la tenía Gandini y el arribo que va a llamar a ver al capitán Felipe tenemos en la misma jugada de tres fases tres penales vamos está número 8 un tacle alto y offside número 3 estamos necesito que no hagan más penales vamos vamos Axel Axel bueno ya los dos equipos avisados no va a tolerar más infracciones así de este estilo el referee el próximo se va con amarilla vamos acá por offside vamos acá por offside número 3 offside te escucho Urbieta que busca el lateral está consiguiendo el Limpia Lions su primera victoria en esta Superliga Americana de Rugby enorme esfuerzo de la Unión Paraguaya para poner esta franquicia en competencia allí está el cambio que mencionábamos la salida de Román González el ingreso de Yardel acá viene Olimpia Pelandini ventaja de penal y puede haber tarjeta ahora puede haber tarjeta al menos fue lo último que dijo el árbitro bueno la perdón la perdón y Olimpia que necesita volver a agarrar esa inercia ese ritmo que tuvo los primeros 20 minutos donde marcó mucha diferencia donde sus jugadores sobre todo sus tres cuartos empezaron a agarrar la pelota pelotas de calidad pelotas donde sus jugadores habían puesto y marcado la diferencia Zapata el lanzamiento que ubica Carlos Repeto va por la izquierda Olimpia con Axel Zapata Pelandini que lo marca Rodrigo Martínez ya se levantó en primera línea para ir para adelante Cobras que puede recuperar el árbitro que corta por infracción y ahora sigue el número 8 número 8 por favor Simpin para Buda es asistente de tacle tiene que soltar para jugar sobre la pelota lo hablamos recién problema para Cobras amarilla para Buda necesita que estén sobre el gol línea muchachos no hay marco no hay jugo todavía línea ahora sí asistente no suelta es que no señores y si con la superioridad que ha mostrado que ha evidenciado Olimpia en este partido le pide Scrum a un conjunto brasileño que además tiene un favor de menos por la reciente amonestación de Buda bueno acá vemos como se hace fuerte Olimpia Lions en esta formación está lastimando mucho a Cobras un poco con el empuje de Cobras se bancó Cobras por ahora y recuperaba mirá hubo un muy buen empuje de Cobras en esta si mencionemos que cambió al hooker y al pilar derecho Jugará en Canal 1 ahí escuché eso después del primer escalón que va para atrás aquí en Canal 1 preocupados los jugadores paraguayos Santa Cruz que le mete presión al juez de línea indicando que el pilar izquierdo está derrumbando si igual el derrumbe vino del otro lado vino de acá el pilar izquierdo de Cobras es Caique Mirá vos Cobras como bancó otra vez en el scrum Pelandini Urbieta el pase afuera 10 la conexión que no es buena para Bogados jugada detrás jugada detrás la esperaba Renato Cardona también se equivoca en el lanzamiento ahora Olimpia si porque tenía un jugador de más porque Cobras tenía un tres cuartos metido en ese en ese scrum por eso había un jugador de más en la línea de tres cuartos por el lado de Olimpia y no pudo aprovechar esa situación sobraban dos jugadores y el pase de 10 termina yendo muy hacia adelante y al piso frustra una situación de ataque clarísima para el equipo paraguayo bueno Lucas Fabre el chaqueño ingresa en Olimpia el tapinera de Paganini busca salir de campo propio ahora Cobras Filipiño que ya buscó contacto visual con Hosh Rips allí le da duro el zurdo largo envío el control de Urbieta se la guarda Urbieta después el pase no es bueno está impreciso por momentos jugó rápido el tiro rápido de los brasileños Bogado allí viene Martín Bogado el uso del pie un rebote sabés que perdió el orden táctico se salió del sistema Olimpia en los últimos minutos si puede ser Olimpia se había hecho fuerte cuando cuando Pellandini y Urbieta conectaban bien y tomaban decisiones ellos a partir de 9 y del 10 ahora se ve todo un poquito más más desordenado bueno ventaja de Nocon reclamaba Daniel Sanceri allí están atendiendo a Buda el número 8 que está con Simby afuera de la cancha número 10 blanco 10 bueno y va a salir Josh Rips sí número 10 Franco Judice jugador de gimnasia de Grima de Rosario número 10 negro perdón perdón no 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 tres y Javier Díaz ingresa no limpia no le gustó nada al Asper Pérez los problemas o los últimos dos scrum no sé si problemas pero no fueron tan contundentes como en el primer tiempo por eso nueva modificación renueva su pack con el ingreso del poder tucumano Javier Díaz recuerden ustedes que desde las 20 horas y por ahí despiden dos juegan Zegnam de Chile y Jaguárez 15 Alejandro Cocia Diego Albanese y Francisco Urro se estarán con ustedes en ese duelo dos equipos que marchan invictos ha ganado sus dos partidos Zegnam debut y éxito de Jaguárez 15 ante Cafeteros Pro en la segunda fecha tiene postergado su partido ante Cobras 15 la franquicia argentina a ver este scrum ¿no? con tantos cambios Tomarse ya bueno bien por bien por Cobras acá empujando igual saca la pelota de Olimpia ha mejorado mucho el scrum de Cobras se viene Olimpia con Bogado el ataque desde el fondo del equipo paraguayo Urbieta uy que tacle duro acaba de recibir Zapata lanzamiento otra vez de la apertura lo encuentra Lucas Fabre limpia repeto libera por la izquierda para que vaya Francisco Díez el pasará de Pelandini a jugar de manos Olimpia por ahora sin quiebres mete la primera línea como primera línea de choque Pelandini el ataque ahora de Jeronimo Gómez Vara la pelota que le queda disponible a repeto allí va el de Indú las manos y quiere escapar su Urbieta buen pase hacia afuera recibe Leopoldo Herrera palomita y trae de Olimpia Lions en esta manera marca el cuarto y ya tiene punto bonus que buen que buen traje primero percutiendo con los forwards ahí lo nombramos a a Charles Roldán como pone esa pelota delante y después ese pase creo que fue Gandini si no me equivoco Carlos Repeto Carlos Repeto tremendo pase para que Herrera termina apoyando la bandera es Zapata es Zapata es Zapata tremendo pase el de Zapata ese salteo largo viene a la carrera lo agarra a Leopoldo Herrera el hombre de Corvo Athletic que marca el trail la bandera con esa paloma y empieza a reaccionar de vuelta ¿no? Olimpia bueno dejame destacar también a Fabre y a Díaz con dos puntadas para ganar metros para poner el juego adelante sí, sí muy buena acción muy buena combinación de Forza y Vax que poca carrera ¿no? toma Urbieta que se queda corto con su lanzamiento y esto está 27 a 8 ahí vemos el pase perfecto el pase a la carrera nada puede hacer Moisés Duque ahí ya venía lanzado Leopoldo Herrera hace la salida Franco Giudice jovencito 20 años tiene Franco uy el pase que acaba de tirar Daniel Zinzeri para Giudice que corrige si usa el pie la pone arriba la plata que cae y la controla Abogado bien por el 15 amagando dos veces ahora toma velocidad mete Medellini va para adelante banca el tacle de Tenorio las manos de Pelandini Zapata que ya volteó un muñeco y quiere ir por otro Pelandini clarísimo penal del capitán Felipe Zinzeri pasaba Caique va Pelandini jugando con la ventaja usa el pie Pelandini la plata que queda en poder de Olimpia y no llegaron lo sacaron de la cancha de Guardia Olimpia parecía que llegaba pero no buena la opción de Pelandini jugando con la ventaja poniendo ese kick ahí en las espaldas jugando un poco con el pique ahí que no se puede sacar ese pase de encima por eso vuelve el referee al penal a la ventaja veremos cuál es la opción acá que va a decidir Olimpia no está haciendo del todo fino con el line out va a ir al line seguramente con el asistente por favor la línea el kick al lateral y el line que tiene Olimpia Lions 4-3-1 para el equipo paraguayo que desde el 2018 viene trabajando en un plan de alto rendimiento con un centro dedicado al rugby en lo que es el centro olímpico en Asunción con varios cambios además de que vuelve Buda se va Caique en el conjunto brasileño ingresa Brendon Alves Piñeiro también está en cancha Artur Bergo allí va Olimpia con el MOL después del lanzamiento de Axel Zapata allí trabajan los forwards paraguayos tres jugadores brasileños que quedaron en el camino una formación que ahora va a pique Pelandini que juega con Santa Cruz los talan abajo al jugador formado en Pucará en el club de Bursaco en la provincia de Buenos Aires las manos y el try de Renato Cardona por la izquierda llegó sobraban la manejaron bien los paraguayos y el try del jugador de Curda buena acción acá de de Olimpia Lions primero con ese MOL que parecía que llegaban después empiezan a jugar con su fútbol ven que hay un jugador que sobra por el lado ciego Pelandini nuevamente pensando jugando ahí con su apertura urbieta y la pelota que le llega a Cardona Renato Cardona que termina apoyando ahí en la bandera y lo que decíamos antes cuando la pelota pasa por el 9 por el 10 ahí se empiezan a ver diferencias bueno te decía Horacio desde el 2018 ya en Paraguay se viene trabajando con mucha organización preparando un plan de alto rendimiento se ha incorporado también en el último tiempo a un grupo de entrenadores argentinos además por supuesto de Raúl Pérez está Diego el Boga Ternavasio Pedro Varaldi la chancha Ricardo Lefort mientras vemos a Urbieta intentando la conversión conversión que se va desviada perfecto ahí el pasamanos tomando bien las marcas apoyando en la bandera bien por Urbieta ahí comiéndose el golpe y sacándose la peta encima justo a tiempo que suma Juan Manuel Grisuela y a Federico Puerari dentro de los que están trabajando en ese proceso formativo no solo de jugadores sino también de entrenadores Unión Paraguaya que posee un predio propio dentro del comité olímpico paraguayo con una cancha de césped sintético que se inauguró en noviembre del año pasado y por supuesto el aporte de esta franquicia combinando el trabajo de la Unión de Paraguay con el club Olimpia de fútbol el más importante del fútbol paraguayo Moises Duque por el centro de la cancha 18 minutos del segundo tiempo se fue Mateus Claudio para que ingrese Raúl había ventaja de Nocon el kick ahora se termina la ventaja la toma Daniel Sanseri que no ha jugado un buen partido ni él ni su hermano fueron influyentes hasta acá en el duelo que pierde la franquicia brasileña y queda mucho tiempo manos de Gandini jugando por toro Olimpia Lions Pelandini Buda que va por él la tiene Rebusone la presión es de Gabriel Paganini allí le pega Joaquín Pelandini Pelota recuperada por Cobras Marañao que iba al piso Filipiño el pase para el joven argentino Franco Giudice buena pelota de Giudice bien cruzada y sale de la cancha bien por Giudice ahí buena lectura de juego vio que vio que el fullback Bogado estaba muy tirado hacia el centro de la cancha y cruza esa patada consigue que pique que salga buena acción del reemplazante bueno se va de la cancha Lucas Santa Cruz que ha jugado un buen partido ingresa Marcos de Santis en Cobras a la cancha Marcos Riquelme Axel ¿Quién queda Capitán? ¿Quién queda Capitán? Nacho ¿Está Capitán? No pero no es cambio de Zapata Axel ¿Te quedas? Me parece que ahí se equivocó el árbitro no no lo sacan a Zapata que ya había dejado a la Capitania en poder de Gandini hay juego dice el juez Zapata Pelandini allí va Riquelme Marcos Riquelme dejarlo ahí otro jugador de Curda Curda y San José Rugby los clubes con más historia en el rugby del Paraguay Pelandini sacando de la cancha pica y sale esa pelota si bien Olimpio Horacio tiene una gran participación de jugadores argentinos contratados para esta Superliga claro que el objetivo es darle crecimiento y evolución a los jugadores paraguayos y que con el transcurrir del torneo se termine conformando un plantel cada vez más formado por jugadores locales ¿no? Seguro creo que que este tipo de torneos y partidos a equipos como Paraguay como Colombia Brasil nos va nos va a ayudar a crecer ¿no? siempre jugar contra por ahí equipos que son superiores saca experiencia saca lo mejor de esos equipos es todo todo positivo para para estas franquicias Andy que la ponía en juego Filipiño que libera lanza Judice la pelota que se le termina escapando a Marcos de Sanctis Nacho el joven de Palermo Bajo en Córdoba Nacho tenés opción y hay opción Nacho es Ignacio Gandini quien ha quedado como capitán tras la salida de Zapata y el ingreso de Mariano Muntaner bueno y ahora es donde entramos en los últimos 20 minutos donde ya se empieza a ver un poco la fatiga de varios jugadores donde se empiezan a ver ya los equipos que empiezan a quebrar que hicieron desgaste durante los primeros 60 minutos y esto tiene mucho que ver el Scrawn a ver como sigue repercutiendo mejoró mejoró Cobras y si mucho tiene que ver lo que decís emparejando el Scrawn allí va Pelandini una puntada corta con Lucas Favre el chaqueño bien por respeto que va para adelante en las participaciones ha sido efectivo los olivos de Jardín de punta Cobras si a Francisco Díez libera Pelandini agregó dureza en los tacles Cobras en el segundo tiempo lleva juego al extremo ahora Olimpia con Renato Cardona jugador de Curda club universitario de Red y Asunción no sale no sale no lo sancionó el árbitro o al menos no escuché que haya marcado esa infracción Javier Díaz ahora marca penal ventaja por offside Pelandini si llevan juego a la izquierda puede haber números para Olimpia pero la perdieron abajo vuelve a la infracción el árbitro a 15 y algo más 17 minutos para el cierre para ser preciso es penal para Olimpia se vendrán a la cancha Inchauspe y Machiledesma cambio de conductores en Olimpia si se estaba ya se estaba calambrando Pelandini el anterior se lo veía llegando ya medio jugado Urbieta que la puso afuera y las modificaciones entonces 21 Ignacio Inchauspe de Olivos Rugby equipo de la Unión de Rugby de Buenos Aires que es en la República Argentina también el jugador de Natalioni gimnasio de Tucumán Máximo Ledesma reemplazan a Pelandini y a Urbieta respectivamente después de este line te pido me des una opinión de los medios titulares para este doble de Olimpia la tiene Fabre la primera toca Inchauspe a limpiar con Riquelme libera Inchauspe de vuelta corto con Fowars insiste otra vez con el juego de delanteros el equipo de Olimpia este es Máximo Ledesma era buena la presión de Cobras sobre él presentable esa pelota para que juegue Inchauspe la pide Díaz antes pasan con Muntaner rola y presenta el hooker levanta Inchauspe a jugar con respeto Valdeindú en 22 ataca Olimpia 22 metros estamos en 24 minutos del segundo tiempo pelota perdida abajo por Ledesma el árbitro que vuelve al knock on y esto es Scrum para Cobras si parecía que empezaba a agarrar un poquito de envión acá de Olimpia con su nueva pareja de medios dándole ritmo hablamos de Inchauspe y Ledesma respeto que ponía esa aperta adelante y después cuando juegan las espaldas termina haciendo el pase no del todo bueno no la controlan y ahí es donde se comete el knock on me gustaron me gustó la pareja de medios por momentos de bueno allí estaba el plantel de Jaguar es 15 si completado por favor te gustó el trabajo del 9 y 10 si si me gustó me parece que hicieron un buen partido fueron prolijos tuvieron los primeros muy buenos 20 minutos el kick largo de Judy se tiene buen pie Franco pero la pelota sale directamente sin picar por eso habrá line para Olimpia ya está el plantel de Jaguárez en el estadio Elías Figueroa en Valparaíso para jugar frente a Selknam creo yo el mejor partido de esta fecha que se verá desde las 8 de la noche hora de Buenos Aires Argentina mismo horario en Santiago de Chile dos horas menos en Colombia mismo horario en Brasil por ESPN dos Ledesma el pase que va al piso después no la ha podido tomar Diego Argaña que ha ingresado en Chauspe Olimpia va con Machi Ledesma limpia Riquelme juega en Chauspe Argaña bueno ha perdido precisión en los últimos pasajes Olimpia de Paraguay los leones paraguayos sí empezaron ahora las imprecisiones como decís vos ya se nota un poco de cansancio en ambos equipos todavía queda bastante tiempo por jugar es el momento que Olimpia empiece de vuelta a agarrar ese inercia y darle el último golpe de nocaut llegando al minuto 27 de este segundo periodo hay un jugador golpeado va a haber cambio temporario tiempo cuando quiera hay juego para que lance Andy William line de 5 propone cobras 15 oh lo que tiró este muchacho pelota perdida la recuperó Olimpia era Riquelme que iba al piso allí Repeto buen segundo tiempo de Carlos Repeto Inchauspe le desmaqueó el pie un rebote la pelota le queda ahora a Robert quiere levantar y avanzar Yardel atras atras largo pase para que se venga cobras por afuera la pelota para el 23 Marcos de Santis recibe Francisco Díez buena presión sobre él era de Santis quien llegaba Inchauspe se perfila Ledesma recibe y juega de manos va con Javier Díaz cae Daniel Sinceri hay estado Olimpia saliendo del campo propio jugando de manos animándose con Inchauspe ahora descomprime con ese pase largo Inchauspe cae Fabre limpia Javier Díaz la pide Ledesma antes pasará por delanteros con Repeto recibiendo Gandini que llegaba esa formación el juego por el extremo el ataque de Herrera que ha marcado un try ventaja de penal y el árbol corta ventaja decime Nacho bueno estuvo bien pescado esta última acción pero venía ya de una ventaja de penal ahí le están diciendo quien fue el autor de ese penal me parece que si lo llamó el TMO creo Horacio vamos a chequearlo si lo llamó el TMO el árbitro para chequear una situación de juego sucio se acercará a la pantalla allí en el estadio el árbitro te voy a mostrar al número 6 blanco mostrame las imágenes y yo escucho Adrillo es el número 6 blanco perfecto te pareció muy alto el tackle fue ahí el límite ¿no? el impacto arriba existe lo que pasa es que también el jugador de Olimpia fíjate que baja el morro entra bien abajo votamos el mismo votamos el mismo y tenemos la decisión a mí me da la impresión de que impacta ahí en el hombro y después se eleva ¿no? el impacto y tenemos el mitigante que está cambiando de paso ¿estás de acuerdo? vamos con la amarilla de acuerdo dale bueno por factor mitigante el hecho de que cambie de paso y para mí que cuando cambie de paso baja como mínimo 20 centímetros Feli y el número 6 eso le va a permitir al jugador brasileño no ser expulsado si va a recibir la tarjeta amarilla tenemos una carga con el hombro que impacta empieza en el hombro y termina en la cabeza allá es peligroso ¿no es tu ciudadano? ¿no es tu ciudadano? ¿no es tu ciudadano? segunda amarilla para Cobras 15 y otra vez acá lo vemos me da la impresión de que el impacto es un poco ahí en el hombro después se eleva ese impacto hacia por ahí la zona del mentón yo también tengo 30 sin bin para Adrio le desma que usa el pie y la saca de la cancha line para Lions para Olimpia Blanco con el primero por favor con el primero Blanco con el primero lanzamiento de Inchauspe allí va el por de Olivos si ataca mucho el sector corto efectivamente en este caso con Francisco Díez Inchauspe Soltaba pase Riquelme Buenas manos ahí de Manchi Ledesma otra vez Inchauspe nuevamente Ledesma recibe y lo ubica a Gandini allí va el ahora capitán de Olympia Lions Ledesma participación de Mariano Garcete el ataque ahora del hooker Montaner Inchauspe Ledesma Amago dice filtro va al 22 buen ataque de la apertura de natación hay ventaja de penal para Olimpia no pero la misma infracción penal para Olimpia Lions y si nunca liberó el taquilador nunca liberó la pelota y siguió peleando por la misma por eso el referee vuelve a ese penal bueno el número 10 lo sacamos dale entra el cambio 8 minutos bueno tiene que salir Urvieta reingresa Bogado de buen partido Bogado si trayéndola varias veces y con mucho peligro desde atrás el 15 Ledesma que viene siendo la apertura titular de Olimpia la saca de la cancha vamos Frankie muy bueno ese llamado 8 minutos se impone repeto en la altura mete mol cerradito Olimpia ahora se va a pique la formación infracción del número 20 de Cobras 15 Gandini ya sueltó pase forma un gol que va otra vez a pique Inchauspe cortito con Garcete venimos con ventaja continúa la ventaja Ledesma el pase por afuera la pelota que no le va a quedar limpia a Herrera Leopoldo que intenta avanzar lo derriba Daniel Sinceri buena entrada de Olimpia ahora con Inchauspe pase por la derecha no la pudieron liberar para que entre Herrera situación clarísima de Trae Inchauspe el que llega a la meta trae de Olimpia Lions si muy bien por Olympia Lions alternando los dos lados de ataque los dos frentes jugando mucho los lados ciegos quebrando ahí lastimando a la defensa de a la defensa perdón de Cobras hay un Inchauspe un buen partido un buen segundo tiempo de repeto participación importante de Zapata de Axel Zapata el capitán exactamente creo que nombraste a la mayoría de los que a mí me gustaron creo que que a mí por lo menos me gustó la pareja de medios me gustó también Santa Cruz un gran partido de repeto un gran segundo tiempo Zapata yo estoy entre Zapata y Bogado Bogado me parece que marcó diferencia cada vez que tuvo la pelota en las manos metió la conversión Ledesma estamos entre Zapata y Bogado ronda final Balotage y con quién nos quedamos Agulla vamos por el 15 y vamos por el 15 que que tuvo un buen partido y y me parece que también aparte tiene tiene proyecciones un joven de 22 años jugó realmente bien hoy bueno elegido entonces Martín Bogado dentro de un grupo de jugadores con varios destacados en Olympia Lions que termina sellando una victoria con goleada 39-8 sobre Cobras otra vez era Carlos Repeto el que ponía su equipo adelante el grito del árbitro para que haya juego Inchaus pero utiliza el pie allí le pega el minus crown la cargaba Herrera pelota recuperada y se arma el trade cobra no mirá vos el pase a la nada misma cuando entraba Daniel Zinzeri 39-8 el partido allí juegan en la sombra para complicar a nuestro director Inchauspe Machi Ledesma salteo piso pique y pelota para Francisco 10 se cayó Bogado que venía desde el fondo bien por Francisco soltando habilitación ahora Cobras que intenta rearmar se quedó desencajado en defensa el equipo brasileño si la manejan bien es trade de Olimpia va abogado aviones por todos lados que sobrevuelan la zona de riesgo y esto va a terminar en trade lo decíamos será trade no más de Olimpia Renato Cardona clava el segundo en una jugada que cantaba situación de trade y lo dijimos no nos equivocamos con el manos de Machi el hombre de partido Bogado que hace una finta rompe tacles y termina pasándole la pelota a Cardona para que termine apoyando fijate acá la velocidad y la potencia del número 15 rompe dos tacles acá y juega ese pase para dejarlo a número 11 Daniel Cardona libre para apoyar este nuevo try y terminando terminando bien los hombres de Olimpia como empezaron séptimo try en el partido para Olimpia segundo de Cardona cuatro de los siete tries marcados por los tres del fondo en Olimpia Bogado Herrera y Cardona por duplicado le desma con esa conversión que termina estrellándose en el poste cinco blancos mire que linda resolución lindo ángulo este nada puede hacer el defensor de Cobras y esperamos un poquito más de Cobras 44 a 8 una diferencia enorme así es una muy buena distancia gracias a todos los que nos acompañan mucha gente desde Paraguay por supuesto viendo a su equipo a su franquicia Olimpia Lions que sigue atacando con Gómez Vara otro que me gustó también Gómez Vara este es Cardona el juego con Riquelme las manos de Fabre el ataque de Díaz la entrada de Repeto incansable de segunda línea gran partido de Chalde Repeto y no porque sea de Indú lo dice Horacio Agulla también por las dos cosas Leopoldo Herrera se le cayó la pelota la perdió Olimpia juega la ventaja Daniel Sincerí en deuda queda Cobra 15 que obviamente va a necesitar un proceso de adaptación para hacer pie en esta competencia recuerden ustedes que llegaron días atrás después de perderse el inicio del certamen por varios casos positivos de COVID y sabes que me gustaría destacar ya en el cierre del partido Horacio el tremendo esfuerzo que están haciendo todas las delegaciones por ejemplo el caso de Olimpia estaban en una burbuja antes de llegar a Chile durante tres semanas guardados para poder prepararse de la mejor forma y cuidar su salud evitar contagios burbuja que continúa por supuesto en Chile y lo mismo le está pasando a todos los planteles realmente para destacar el esfuerzo la entrega la pasión de todos estos equipos de todos estos jugadores para poder mantener a flote esta competencia en un momento tan complicado alejándose de afectos de amigos y dedicándose exclusivamente a jugar al rugby y estar guardados preservando su salud si sin dudas yendo yendo en contra de de todo en el sentido de de este COVID que no te deja hacer absolutamente nada y ellos con disciplina y con con buena organización están consiguiendo ya este torneo adelante se termina el duelo bueno de hecho los equipos por ejemplo que comparten hotel hasta evitan cruzarse hay un protocolo para para moverse por el hotel por distintas zonas está todo organizado para cuidar la salud de los planteles de los jugadores y que esta competencia pueda seguir disfrutándose se cierra el duelo se completa la victoria de Olimpia Lions ha ganado hasta acá con holgura con comodidad y con pasajes de buen juego en el cierre quiere trae Cobras que llegó una vez a través de Buda cuando se terminó en el primer tiempo marca penal el árbitro del partido los invitamos a todos a acompañarnos por ESPN 2 a las 8 de la noche hora de Santiago de Chile juegan Selnam y Jaguares 15 estará Francisco Pancho Urróz jugador chileno del seleccionado también de la franquicia chilena de Selnam pero que ha dejado la balada de lado solo por un rato y otra vez se suma a nuestro equipo de relatores y comentaristas con el señor Alejandro Kocia con Diego Luis Albanese y con el mencionado Pancho Urróz para completar la tercera fecha de esta Superliga Americana de Rugby que vivimos y disfrutamos por la pantalla de ESPN Andy el lanzamiento Figueiredo la ganaba allí avanza otra vez Figueiredo la deja jugable para Filipinho quiere try en el final del partido del equipo brasileño va Yardel ataca Yardel la busca muda levanta y pasa cortito con los forwards la conducción de Douglas la dejó para que los forwards se levanten y vayan nuevamente Arthur que quería otra puntada con delanteros ya llega Douglas el pase afuera las manos de Franco Judice para sostener esa pelota y bancar puntada con Yelado otra vez Yardel estamos en tiempo cumplido se termina el segundo partido de Cobras el tercero de Olimpia y en el tercero llega la victoria para la franquicia paraguaya Yardel Vectorato penal ahora de Cobras y mira como se se ve la disciplina la disciplina de de Olimpia sin perder la cordura sin sin desesperarse termina con buenos taques termina el partido con este penal a favor totalmente merecido por el lado del equipo paraguayo Bueno el pitazo del árbitro la sonrisa de Ledesma el abrazo de Fabre y el éxito de Olimpia Lions ha conseguido su primera victoria ¡Suscríbete al canal!